Yo realmente, desde el momento que subo el OTECOVER, era para entrar a la Academia. Siempre mi objetivo fue ese, es entrar a la Academia. Nos ha sido conquistando programa a programa y rapidísimamente nos has comido el corazón a este jurado. Estar en la final, sin duda, que es un premio a la evolución y la trayectoria, y creo que sin duda al final cada esfuerzo valió la pena. De lo más orgulloso que me siento de este paso por OTECOVER es seguirme encontrando como persona y como artista, para poder seguir avanzando y que esto a futuro me va a ayudar un montón. Ha cambiado mucho mi vida, un poco tiempo, es una locura todo eso. Lo que me llevo es la experiencia toda. Las clases, el aprender, el compartir música las 24 horas del día. Y bueno, dar las gracias a mis compañeros por este paso maravilloso que compartimos más allá de los altibajos. Solo me quedo con lo positivo, con lo que disfrutamos, con lo que nos reímos, con lo que aprendimos el uno del otro. Y que al final solo ellos y únicamente ellos saben lo que se siente esta experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!